Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y hoy empezaremos a hablar un poco de cómo está la minería, cómo se ha quedado después del halving. Más o menos estamos en el nivel de pérdida de hash rate que comentábamos, ahora mismo un 13% aproximadamente de pérdida de hash rate. Vamos a ir a verlo en los datos. Aquí tenemos el min pool, las operaciones están teniendo pocas comisiones ahora mismo, está sacándose poco adicional sobre la recompensa base. Como veis aquí 0,158 Bitcoin, 0,269, 0,12, 0,126, 0,15. Como digo, las comisiones ahora mismo están a 1,14 dólares para meter una operación dentro de la blockchain, como veis. Incluso hay operaciones que están entrando con 1,10 de comisión. Así que la red está bastante tranquila. Es verdad que hay aquí unas operaciones sin confirmar, siempre hay, pero es porque tienen comisiones muy, muy bajas puestas. Entonces siempre hay alguna operación aquí pendiente, pero ahora mismo la red está súper tranquila. Pagando 1,14 te entran las operaciones fácil en los bloques. Así que, como digo, de momento no hay mucha actividad. Entonces, cuando la gente se queja porque de repente hay mucha actividad por los ordinals o por las runas nuevas que salieron, ya veis que no es una cosa que dure siempre. Y es una cosa positiva porque estas comisiones son bajas para los bloques. Deberíamos estar constantemente por encima de 0,20 o 0,30 porque eso sería mejor para la red, para la sostenibilidad de la red. Evidentemente también se va a sostener con estas comisiones, pero necesita en este caso que los precios suban más rápido que si las comisiones fuesen más bajas, perdón, si las comisiones fuesen más altas. Si las comisiones fuesen más altas, en los próximos cuatro años la subida de precio no se necesitaría que fuese tan alta para sostener la red. Con una subida pequeña ya se sostendría la red. Por eso es conveniente que haya más comisiones en cada bloque y por eso viene muy bien todas estas runas y todas estas ordinals que aunque a la gente le parezca que es basura, ayuda muchísimo a la sostenibilidad de la red en el largo plazo. Así que ya veis que no siempre va a estar saturado y que todo lo que aporte comisiones a los mineros es positivo desde mi punto de vista. Y no se necesita un bloque más grande como veis porque entran todas las operaciones que entren ahora mismo por encima de 1,14 dólares entran en el siguiente bloque prácticamente, ¿no? Así que esa es la situación en la blockchain y ahora vamos a comentar también dos cosas en el día de hoy muy importantes. Sale a cotizar dentro de menos de una hora, en 53 minutos, BB en Binance, la moneda de Bouncebit que es la que se ha regalado en el Megadrop, ¿vale? A todos los que tenían BNB en staking a 30 días, 60 días, 90 días o 120 días les han dado este tipo de monedas y a los que han hecho luego alguna actividad adicional en la billetera de Web3 les han dado más, ¿vale? Así que revisad vuestra billetera porque los que tengáis BNB tendréis BB en la cartera y la podréis empezar a negociar a partir de los de 53 minutos. O sea, quedan 53 minutos para que empiece a cotizar para sacaros esa recompensa al que quiera o, bueno, al que quiera holdear pues que holdee, pero yo os aviso que en unos minutos, en menos de una hora ya está cotizando BB, ¿vale? También estamos iniciando el Launch Pool de Nod que os comenté el otro día. Ha iniciado esta noche a las 00 UTC y está activo todavía durante dos días y 14 horas más, ¿vale? Así que otro regalo también para los que tienen BNB que si las tenéis en el mismo sitio que teníais para recibir el Megadrop, es decir, estaqueadas a 30 días, 60 días, 90 días o 120 días, estaréis participando en este Launch Pool también, o sea que os dan las dos cosas a la vez, ¿vale? Estas monedas de BB y estas monedas de Nod. Bien, una persona decía el otro día en los comentarios, y no es la primera vez que pasa, que por qué si yo digo que las altcoins no me interesan, la mayoría, la mayoría que no me interesan, ¿por qué digo lo de los airdor? Pues porque te lo regalan gratis, o sea, es que es tontería. O sea, yo tengo las BNB que son de las pocas que confío porque creo que tiene utilidad. Eso lo he dicho mil veces. Entonces, si yo tengo las BNB y las tengo puestas a que me den una rentabilidad en los staking, ¿qué voy a hacer? Les digo, no, no me deis las monedas que yo no quiero saber nada, si es gratis. Y en cuanto salgan dentro de 51 minutos, 38 segundos, puedo darle a vender y he sacado un beneficio. Yo no estoy comprando estas monedas. Yo no estoy promocionando que la gente compre BB ni que compre Nod. Yo lo que estoy diciendo es que la gente esté atenta porque si tienen BNB holdeando como yo tengo, que posiblemente sea la única altcoin que me quede, y lo he dicho un montón de veces después de este ciclo, pues ¿por qué no voy a recibir una cosa que me van a dar gratis? ¿Y por qué no os voy a avisar por si acaso vosotros tenéis BNB? Es que no entiendo. La gente puede decir, ah, ¿cómo dices los airdrops si dices que las altcoin no te interesan? Pues es que no me interesan, pero si me los dan gratis y valen algo, no va a valer negativo. No voy a tener que pagar yo nada porque me den las BNB. Si fuesen a cotizar en negativo y tuviese que deber yo dinero, pues claro que no las querría, pero es que si me las dan gratis y van a cotizar en algo positivo, las altcoin cotizan. Aunque yo piense que no son una inversión recomendable para mantener en medio-largo plazo, tienen un valor residual. Entonces si me las dan a coste cero, cero, porque yo no pongo nada, solo tengo las BNB, pues ¿por qué no voy a participar? Es que es absurdo, o sea, es absurdo ese comentario, ¿no? Pues hay gente que todavía comenta esas cosas, o sea, es increíble el tema de la gente, ¿no? El nivel que llegamos, ¿no? Bien, pues eso. Regalo de BBs y regalo de NOT para los que tienen BNB, que precisamente es una de las utilidades que le veo yo al token claramente. Por eso es la única que le veo una utilidad clara, concreta, que se ve, o sea, que es tangible, que te dan estos tokens gratis, o sea, esa es la utilidad, no de que me digan el white paper, no, es que vamos a hacer no sé qué y esto le va a dar utilidad, así como que se queda ahí en el aire, ah, vale, y te lo tienes que creer, que eso va a tener una utilidad en el futuro, pero es que esto no hace falta que te lo creas, es que te lo dan, es que cada dos por tres hay un launch pool, cada dos por tres hay un megadrop, y es que es tangible la utilidad que tiene, ¿no? Te van a dar una cosa gratis que tiene un valor, el que sea, que igual salen cotizando a 0,80 o 0,90 o lo que sea, pues eso que ganas, con lo que te hayan dado, sin más, ¿vale? Bien, vamos a mirar ya el mercado, que también está muy interesante. Recordad, decíamos ayer y el viernes también, y sí, viernes, sábado, domingo, todos los dos días, que bueno, nos habíamos metido ligeramente por debajo de esa línea roja, pero que no tardaría otra vez en recuperar, porque no tenía mucho sentido la vela que vimos el día 10, el viernes, se había metido por debajo, nosotros pensábamos que ya no se iba a meter más, bueno, pues se metió una vez más por debajo, pero ya dijimos, no va a durar mucho, no tiene mucho sentido esta vela, y va a recuperar rápido, pues ya ayer cerraba por encima de esa línea roja, o sea que solo ha estado el día 10 que bajó, y el día 11 que fue sábado, que llegó a tocarla, esa línea por debajo, que ya dijimos que podía rebotar, porque tenía una vela muy corta, y ya ayer mismo cerró por encima, y hoy está con una vela super alcista, que nos ha llevado otra vez a la resistencia del día 9 y 10, que es esa zona alta de 63.070, dijimos, que era la zona de resistencia, ¿no? Creo que lo teníamos dibujado en una, en gráfico, ah no, perdón, no lo teníamos dibujado, no, pues eso, esa zona de 63.050, 70 aproximadamente, que son los cuerpos de la vela del 9 y 10, ¿vale? Y decíamos que durante esta semana, muy probablemente, que tocásemos esta línea verde, incluso la rompiésemos, a partir del día, no sé si dije 15 o 16, pero bueno, es que es esta zona, hay muchas posibilidades de que ya esté atacando esa línea verde y se empiece a poner por encima, que no quiere decir que luego se vaya a ir directamente hacia los 66.000 y pico, que pues se puede quedar aquí atascado en la zona de 64.070 y volver a caer, o incluso, todavía que no la ha roto la línea verde estos días, si sale algún dato malo en Estados Unidos y las bolsas retroceden, todavía podemos retroceder algo, pero que estamos ya cerca, cerca, muy cerquita de atacar esta línea verde, porque el límite lo tenemos, como decíamos, el día 26, 27 de mayo. Ese es el límite para romper esta línea verde, pero también decíamos que no vamos a apurar hasta el límite, o sea, que tengamos el límite ahí, no quiere decir que vayamos a estar aquí por debajo justo hasta ese día, es lo máximo que se podía entretener el precio antes de romper la línea verde, pero es lo máximo, lo máximo no tiene por qué venir, tienes un margen, tienes un margen desde ahora hasta ese día para romper, es decir, podría romper el día 16, el día 17, el día 18, cuanto más tiempo pase, más fácil que rompamos, más cerca estaremos de esa ruptura, entonces yo creo que antes del día 19, antes del día 19 o 20, ya tenemos que estar por encima de esa línea verde, podía ser incluso esta semana. Creo que el halving, como hemos dicho, que por cierto no he sacado el gráfico del hash rate, de eso se me ha olvidado, el halving creo que ya, perdón, este es el hash rate, como veis creo que ya están desconectados los aparatos de minería que han quedado obsoletos, a menos que bajase el precio mucho más, ya no creo que haya más desconexiones, ha bajado un 13% el hash rate, aquí tenemos un pico en 650 terahases por segundo, 650.000, bueno, no sé la medida, pero 650 y aquí teníamos en el pico mínimo ayer 575, es un 13% de diferencia entre este pico de aquí y este pico de aquí y ya está repuntando un poco, como veis, porque se ha modificado la dificultad de minado, ha bajado, entonces al bajar la dificultad de minado pues algunos vuelven o algunos se reconectan en otro sitio, porque hay gente que ha cogido los aparatos de minería y se ha trasladado a otro sitio donde la electricidad es más barata o los ha vendido de segunda mano a sitios que los compran, porque en ese sitio la electricidad es más barata, es decir, imaginaos una minera en Estados Unidos que deja de ser rentable porque tiene aparatos de minería viejos y porque la electricidad es cara, dice, bueno, pues me desconecto y vendo los aparatos de minería de segunda mano para sacar también ahí una rentabilidad porque no los voy a volver a conectar, esa es una de las opciones, digo, no los voy a volver a conectar, los vendo de segunda mano, ¿quién los va a comprar, esos de segunda mano? Bueno, gente, en otras partes del mundo que la electricidad es mucho más barata y que esos aparatos de segunda mano le van a dar rentabilidad aún, eso es una opción. La otra opción es decir, bueno, vale, no me sirven, no los vendo los aparatos, sino que voy y los traslado yo a otro sitio donde sé que me van a vender la energía más barata y yo pongo otra vez la minería allí, por ejemplo, digo, bueno, voy a preguntar a ver cómo está el precio de la minería en Paraguay y cómo está la minería en Paraguay, vale. Me ofrece mucho más barato la electricidad, allí soy rentable todavía con estos aparatos, voy, los cojo, los llevo todos y instalo allí la instalación, eso es lo que está pasando con los que no son rentables, vale. Entonces, bueno, parece que ya está absorbido eso por el mercado y por eso también el precio podría empezar a recuperar como estamos viendo, ¿no? Porque ya hemos pasado unos cuantos días ya después del halving y se ha estabilizado el tema de la minería, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, de esto nada más de noticias. Ah, vamos a comentar cómo están los mercados, estamos esperando datos de Estados Unidos, así que por eso digo, puede haber un vuelco en los mercados si sale un dato que la gente entienda como negativo, aunque por mucho que entiendan el dato como negativo, porque las reacciones que estamos teniendo en el mercado a la baja suelen ser estos días porque la gente piensa que no van a bajar los tipos de interés, pero ya os he dicho un montón de veces que van a bajar los tipos de interés, salgan los datos que salgan de inflación. Pueden intentar retrasarlo un poco más, un poco menos, pero da igual, o sea, en cualquier momento van a tener que bajar los tipos de interés sí o sí porque están estrangulando a su propio país. Manteniendo la Reserva Federal los tipos altos, están estrangulando su propio país porque tienen una deuda tan grande que si los tipos de interés que tienen que pagar por esas deudas son mayores del 5% y duran mucho tiempo, se están matando ellos mismos. Darnos cuenta que no se puede sostener una deuda de 70 billones o la barbaridad que tengan de deuda Estados Unidos pagando por esos 70 billones el 5% cada año, porque es una barbaridad, se te lleva, en pocos años te lleva todo el presupuesto, o sea, todos los impuestos que recaudes va a ser solo para pagar los tipos de interés. Entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a poder hacer nada de más. No vas a poder ni pagar a los funcionarios, es que no va a haber dinero. Entonces, no pueden mantener esa tasa del 5% y no pueden mantener esa deuda tampoco. O sea que la cosa está de esa manera. Entonces, da igual los datos que salgan, te lo puedes tomar en el corto plazo como, oh, la inflación se mantiene alta, entonces no van a bajar los tipos de interés y entonces el mercado cae, ¿no? Pero sabes que eso no se sostiene, esa lectura del dato. Porque los van a tener que bajar aunque la inflación esté alta. O sea que no es la situación lógica de otros ciclos de no, es que si la inflación está alta no bajan los tipos de interés. Eso estaría muy bien razonado si no hay deuda. Porque si no hay deuda no estás presionando a tu gobierno para que pague más intereses. Y se tenga que endeudar cada vez más porque no llega, porque tiene que pagar intereses muy altos, etc. O sea, es una bola que crece. Si no hay esa bola que crece, si no hay deuda, si la deuda fuese cero, podrían mantener los tipos de interés altos durante mucho tiempo porque no pasaría nada. Y entonces controlarían la inflación. Finalmente terminarían controlándola. Pero no es esa la situación. La situación es bien diferente. Hay una deuda tan enorme que los tipos de interés altos no se pueden sostener, incluso aunque vaya en contra de las directrices para controlar la inflación. Por eso esa interpretación de los resultados, de los datos de desempleo, del IPC, etc. que se hace negativa cuando sugieren que la inflación está alta, no es una lectura real de lo que está sucediendo en el mercado. Es una lectura, desde mi punto de vista, errónea porque da igual los datos que salgan que los tipos de interés van a bajar sí o sí. Porque están estrangulando a su propio país. ¿Vale? Entonces, aunque en el corto plazo tengamos sacudidas en la bolsa, no pueden durar mucho. Porque el mercado, medianamente inteligente, sabe perfectamente que los tipos de interés van a bajar y no pueden hacer nada para impedirlo, incluso aunque haya datos de inflación mal. Es decir, lo menos malo va a ser la inflación. Van a tener que asumir que van a tener inflación alta. Y todo este escenario es muy positivo para los activos de riesgo, incluido Bitcoin. Porque la gente va a querer comprar Bitcoin para salvaguardar su dinero en el largo plazo de la inflación. Recordad, Bitcoin es reserva de valor. Mucha gente lo confunde ese término con valor refugio y ya lo comenté una vez. Es reserva de valor. Cualquiera que haya ahorrado en Bitcoin y cuando estamos hablando de ahorrar es un dinero que no necesitas en el corto plazo. Es decir, un dinero que no vas a utilizar en 3-4 años. La gente que haya ahorrado en Bitcoin de forma inteligente, es decir, comprando periódicamente para no estar expuesto a la volatilidad del valor. Cualquiera que haya hecho compras periódicas durante un periodo de un año, en cualquier parte del ciclo, 3 años después, o 4 años después, que es el periodo en el que se supone que tienes que ahorrar, porque si no, no es ahorro, si no es algo que necesitas en el corto plazo. Si tú necesitas algo en menos de 3 años o en menos de 4 años, no puedes invertir con eso en nada. Entonces, cualquiera que haya hecho compras periódicas en el rango de un año, en cualquier punto del gráfico de Bitcoin, da igual cuando empezases, cuando han pasado 3 o 4 años de ese periodo, no has perdido poder adquisitivo con ese capital, sino que lo has ganado. Que eso es de lo que se trata reserva de valor. Por lo tanto, Bitcoin no es que tenga que demostrar que es reserva de valor, es que ya lo ha demostrado, porque en cualquier punto del mercado que entres de Bitcoin haciendo compras periódicas durante un año, al de 3 años de que hayas terminado de hacer esas compras periódicas, tu dinero no solo sostiene el valor, sino que ha ganado valor. Y la definición de reserva de valor es que puedes trasladar el valor de tu dinero del presente al futuro. Esa es la definición de reserva de valor. Por lo tanto, la cumple perfectamente Bitcoin no es algo que sea una opinión. Es algo que si tú haces, en toda la historia de Bitcoin, se ha cumplido. En la realidad, no es una opinión. Cada vez que has hecho un periodo de compras de un año empezando donde te dé la gana, compras periódicas durante un año, al de 3 años de que acabes de hacer esa compra periódica, Bitcoin te ha mantenido el valor de tu dinero y te lo ha aumentado. No es que solo te lo haya mantenido, es que te lo ha aumentado. Pero para ser reserva de valor no necesitas aumentar el valor del dinero. Solamente con mantener el poder adquisitivo ya es reserva de valor. Te está garantizando que en el largo plazo no pierdes contra la inflación. Hasta ahora lo ha hecho, lo ha cumplido siempre. O sea que no se puede decir no, Bitcoin no es reserva de valor, lo tiene que demostrar. No, ya lo ha demostrado. Cualquiera que haga la prueba, que coja y diga bueno, voy a empezar a hacer compras periódicas simuladamente en la fecha tal. La fecha que os dé la gana de toda la historia de Bitcoin. Durante un año, compras periódicas. Y calculáis cómo está después, 3 años después, esa cantidad de dinero, cuánto sería 3 años después de acabar de hacer la última compra periódica. Siempre es más y siempre ganas a la inflación. O sea que es reserva de valor, claramente. ¿Vale? Y si estás pensando en periodos más cortos es que no puedes invertir ese dinero porque lo necesitas en el corto plazo. No te necesitas reservar valor en 2 años, porque en 2 años la inflación del dólar no es lo suficientemente fuerte como para que arriesgues en un activo de riesgo como es Bitcoin. Pero sabes que en el largo plazo sí. Es decir, a más tiempo sí te sale rentable meter en un activo de riesgo porque sabes que es un activo de riesgo pero sabes que es alcista en el largo plazo sí o sí porque está diseñado para eso. ¿Vale? Ya me he liado otra vez como siempre. Pero bueno. Los tipos de interés espero que haya quedado claro. Van a bajarlos sí o sí pase lo que pasa con la inflación. Es decir, que haya caídas porque dicen no, es que con este dato los tipos de interés igual no los bajan tan pronto. Oportunidad de compra. Porque es absurdo. Van a tener que bajarlos sí o sí. Da igual como esté la inflación. ¿Vale? Bien, en cuanto a las altcoins vamos a ver qué tenemos en general. Como veis casi todo caídas aunque tenemos algún repunte. No son repuntes muy fuertes como veis. Algún valor especulativo como SIVA. Fijaros que esto es contra el dólar subiendo un poco en el día de hoy. Pero la mayoría son la mayoría son descensos. No hay subidas muy fuertes. Siguen estando muy paradas las altcoins. Vamos a hacer un repaso así rapidito. Como veis One Inch siguen los mínimos. Aave rebota un poco pero nada. O sea, muertas totalmente. Cardano también rebota un poco pero también están bastante muertos. Hay Algorand. Es que no hay nada. Es que no hay nada en las altcoins. Así que va. Voy a ir a las más concretas que es AVAX por ejemplo que está en zona de soporte y si rebota al mercado es de las que tiene que rebotar porque es que no hay mucho más. BGB bajando en el día de hoy como decimos van a sufrir un poco en el corto plazo las de los exchange que son las que tienen una utilidad más clara porque a pesar de tener una utilidad clara como decimos para pago de comisiones y en los launch pool etc. Están bajando las operaciones en los exchange estos días hasta que vuelva a romper bitcoin claramente y empieza a haber más actividad en bitcoin sobre todo y en futuros de bitcoin que es donde más volumen se hace pero luego eso repercutiría también en un poco más de actividad en las altcoins seguramente hasta ese momento pues las de los exchange bajan un poco porque claro baja la utilidad se utilizan para comisiones y si se hacen menos operaciones se hacen menos comisiones pues baja un poquito en el corto plazo lo mismo BNB que también como ha entregado también el airdrop y está ahora mismo en el launch pool pero bueno también como digo la actividad baja baja un poquito también el token lo dijimos el otro día las de los exchange ahora hasta que no repunte la actividad pasará en un periodo también un poco negativo porque su utilidad que es esa pues se ve mermada un poco porque hay menos volumen en el largo plazo está claro que la actividad en el mercado de criptomonedas cada vez irá más seguramente porque entrará más gente a comprar bitcoin a hacer actividad a hacer volumen pero en el corto plazo pues hay periodos en los que baja un poco la actividad y es normal que baje un poquito la utilidad del token también aunque seguirá habiendo megadrops y seguramente volverá a haber otro y subirá la cotización pero están en una época un poquito más difícil como digo ethereum pues sigue bajando y sigue teniendo una pinta bastante mala bastante mala no solo el gráfico sino es que está como un poco el proyecto ahí como sí de vez en cuando da alguna alguna alternativa a seguir vitalik butering pero es que que desde que pasaron a proof of stake pues la cosa no pinta nada bien y daros cuenta la diferencia vitalik butering dice una cosa y nadie dice que no a lo que dice vitalik butering o sea todas las propuestas que haces se llevan a cabo es decir hay un dueño claramente imaginaos si hubiese un dueño en bitcoin que dijese no ahora vamos a ser vamos a emitir en vez de 21 millones vamos a emitir 30 y de esos 9 millones que se emiten nuevos yo me quedo con 3 pues es que sería una porquería no sería bitcoin así que que haya alguien que diga no hago esta propuesta y nadie diga que no porque oh es el dios del token pues es que es lo que marca la diferencia entre la salgo y bitcoin y si la gente no lo termina de ver pues todavía tiene mucho camino por recorrer para entender la diferencia entre bitcoin y la salgo aquí se está viendo claramente y no está habiendo ningún avance positivo para Ethereum en la red no hay ningún avance que le haga o sea sigue siendo ha habido alguna modificación hay modificaciones hay actualizaciones pero no no solucionan nada en realidad por eso está así vamos y nada poco más vamos a ver que está haciendo RUN que era una de las que estaba en positivo como veis hoy baja creo que tiene todavía opciones de seguir subiendo o sea es de las pocas que tiene buen aspecto técnico ya hemos visto Shiba que estaba rebotando un poco en el día de hoy las meme coin pues siguen teniendo su su grupo de gente que las que las sigue pero yo creo que eso está condenado a morir en el largo plazo pero en el corto plazo pues seguirán teniendo sus fases especulativas etcétera sol perdiendo también otra que cuando el mercado esté bien recuperará igual que AVAX pero nos da una medida de que el mercado no está nada bien porque si no pues no estaría así no estaría mucho mejor y nada no hay mucho más que decir de las de las alcoines que no cuando cambie la cosa pues ya diremos alguna para para tener alguna para el que quiera especular pero de momento no hay no hay gran cosa y bueno bitcoin ahí lo tenéis 63.132 vuelve a subir vuelve a recuperar fácilmente lo que perdió el día 10 muy fácilmente ya el fin de semana mejoró mucho con el cierre de ayer y hoy pues una vela magnífica otra vez acercándonos a la resistencia esa línea de tendencia bajista que tenemos ahí que en el momento que se rompa pues nos llevará hasta 64.070 en un principio y en cuanto se rompan esos 64.070 ya iremos a por esta gran resistencia pero como digo será una cosa no creo que sea una cosa de salir disparados como dije sino más paulatinos con subidas bajadas subidas bajadas subidas bajadas eso sí antes de esta fecha ya dijimos antes del 22 23 de junio tiene que haber roto los 66.642 66.871 antes de esta fecha ese sería el límite como digo los límites no se tienen por qué alcanzar yo diría que para a partir del 5 de junio en adelante incluso podía ser antes podíamos ya estar rompiendo esos 66.640 66.871 y yendo poco a poco hacia los máximos que también pensamos que pueden alcanzarse para a ver un segundito que quiero ver el gráfico bien antes también de pues en julio más o menos como dijimos julio aproximadamente antes de julio o julio debería alcanzarse la zona de 72 73.000 luego romperlos no sabemos exactamente cuándo pero en esta zona antes de tocar esta línea alcista porque es la línea alcista principal esta no se debería romper esta línea verde que viene desde aquí abajo entonces siempre antes de llegar a tocar esa línea deberían empezar a pasarse las resistencias que van cruzándose con esa línea vale o sea esta zona de los 64.000 esta zona de los 66.000 antes de llegar a esta línea deben empezar a cruzarse poco a poco consolidar cruzarse consolidar cruzarse consolidar ese es el movimiento que estamos esperando vale y nada más pues eso es todo espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!